Es momento de recibir en los estudios a Oliver Gallet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay, hablar un poco acerca de la situación que están atravesando desde el sector, cómo nos encontramos en comparación a otros países tal vez, o cómo estamos en comparación a lo que había pasado, lo que pasaba a esta altura del año, pero 2018. Oliver, gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido. Por favor, un placer, muchas gracias por haberme invitado y bueno, vamos a conversar un poco cómo vemos desde la Asociación de Restaurantes del Paraguay y la situación gastronómica en Asunción y también en el Paraguay en este momento. Haciendo comparativa a lo que pasaba el año pasado, a esta altura del año más o menos, Oliver, ¿cómo estamos? Comparativamente a lo que estábamos dos años atrás, estamos con un 50% de ventas menores, digamos, desde el 2017 al 2019. Y comparando 2018, ahora estamos aproximadamente ya un 30, 35%. Venía reduciéndose la situación gastronómica, la gente que asistía a los restaurantes en cubiertos y también en ticket promedio. O sea, tenemos dos factores que están influyendo mucho en los restaurantes actualmente. O sea, menos gente y cada vez gastan menos. Ya, se pusieron a analizar cuáles podrían llegar a ser los inconvenientes, ¿no? O sea, ¿por qué cayó el consumo? ¿Hay algo en particular? Porque si habla, se entiende que, bueno, es como que la gente está teniendo un poco de temor, está guardando un poco más la plata, entre comillas, ¿no? Como se dice en términos normales. En lo que ocurre, el primer punto es que el consumo menor es que la gente, en vez de ir a un cierto nivel de restaurante, está migrando a restaurantes un poco más económicos. Inclusive, lo que llamamos nosotros la competencia desleal, los restaurantes que no son, bueno, no es legal, digamos la palabra, pero que no están constituidos de forma administrativamente correcta, ¿verdad? Estamos hablando de los patios de comida en algunos casos o los carritos que están en las avenidas. Mucha gente está migrando de ir a un restaurante donde se te podía pagar con tarjeta, donde se te podía, se te daba factura, donde el personal estaba registrado con IPS, a estos restaurantes más informales, ¿verdad? Ese es un punto. Y el siguiente punto que estamos viendo es que la situación económica del país también no está acompañando al 100% y nos afecta directamente. Dos rubros que se afectan inmediatamente son los gastos de superfluos, restaurantes de gastos de superfluos y después, por supuesto, viajes, ¿verdad? Entonces, nos estamos viendo afectados en ese sentido. Y el tercer punto que todo el mundo dice, sí, pero Paraguay, Asunción, florece, es que hay muchísimos nuevos restaurantes y el mercado asunceno no está capacitado para absorber tantos restaurantes nuevos en la situación que tenemos hoy en día. Hay mucho más restaurantes que el público que va a asistir a los restaurantes. Si tomamos en comparación año tras año, el público asunceno no ha aumentado tanto como han aumentado los restaurantes. O sea, hemos visto un incremento de más del 35% de restaurantes en Asunción. Y la población de Asunción en los últimos 20 años no ha aumentado del 10%. Ah, claro. Hay un crecimiento en materia. Hay un crecimiento de oferta gastronómica. Es un crecimiento, yo creo, con una mala visión. No verificaron realmente el potencial de absorción de esos restaurantes, de esos puntos gastronómicos en Asunción. Y muchos de ellos con inversiones muy altas. Estamos hablando de mucho dinero en la inversión, en la compra de franquicias. Y que el público de Paraguay no está dispuesto a pagar más por eso. O sea, van como la novedad, pero al cabo de un año se encuentran en una situación financiera en la cual no pueden cubrir sus costos. ¿Y estos restaurantes, por ejemplo, migran a otras ciudades o no? En algunos casos, algunos de ellos venden franquicias hacia Ciudad del Este o hacia Encarnación, tratando de sobrevivir, pero en últimos casos simplemente cierran. El impacto es ese. El impacto es eso. Estamos teniendo una cantidad muy grande de restaurantes. Hemos, como asociación de restaurantes, hemos hecho hace dos años atrás, hemos hecho un estudio de mercado. Se han abierto en Asunción 800 restaurantes en dos años. Y se han cerrado 570. Más de la mitad. Mismo así, quedaron 230 restaurantes de más en Asunción, como dije, con una población que no ha aumentado más del 10% en los últimos 20 años. Ya, correcto. Ahora, recién estábamos conversando justamente con Oliver, cómo era la situación en materia de consumo. O sea, cómo la gente, al menos acá, por darte un ejemplo, Oliver, y ni hablar, que tenés mucho conocimiento de la materia, en Buenos Aires, por ejemplo, 24 horas se sale todos los días, la renovación es impresionante la cantidad de turistas que van, el propio porteño también sale, consume demasiado, sale todos los días, en comparación a Asunción. ¿Esto fue cambiando a favor o al contrario, está disminuyendo, digo, de salir todos los días a comer algo? Tenemos un punto en contra que nosotros no tenemos turismo. Comparando con Buenos Aires, ¿verdad? No hay turismo, el turismo está en disminución, lo pueden decir la asociación de hoteleros, hay cada vez menos habitaciones alquiladas. O sea, ese pequeño público que podría estar yendo a los restaurantes no está viniendo actualmente. Entonces, es un punto desfavorable para nosotros, ¿verdad? Y el otro punto es que el público de Asunción no se está aguardando para ir a los restaurantes los fines de semana y de lunes a jueves encontramos restaurantes vacíos o con muy poca ocupación. Eso es... Eso es una realidad. O sea, de la persona que podía tal vez salir un martes de noche y eventualmente volvía a salir un viernes o un sábado, ahora está solo saliendo el fin de semana. Pero anteriormente había un segmento importante que salían, por decirle, de lunes a jueves. Podemos decir que había un segmento de aquella gente que salía los sábados y domingos, un 30 o 40% de esa gente por lo menos una vez en la semana salía más o por negocios o con amigos porque tenía diferentes grupos y eso no está ocurriendo más. Ya, correcto. Bueno, a partir de ahora entonces, ¿qué piensan hacer desde el sector? ¿Están viendo alguna alternativa? ¿Ven, por ejemplo, citaste recién el tema del turismo que yo creo que se podría llegar a apuntalar, ver con las entidades? Se está trabajando con Senatur para llegar a hacer o llegar a convertir Asunción en un atractivo gastronómico, en potenciar la cocina paraguaya. Estamos hablando de un proyecto a largo plazo, no es inmediato, ¿verdad? Pueden que pasen uno o dos gobiernos todavía. Mientras tanto, esto se llega a afianzar como Asunción destino gastronómico. De nuestra parte, nosotros estamos viendo qué formas podemos aguantar esta situación. Hay restaurantes que simplemente cierran, hay restaurantes que tenían dos franquicias, cierran uno, se mantienen con otro. Hay restaurantes que tenían espacios ociosos y esos espacios ociosos que eran para salones, para eventos, simplemente hoy en día lo cortaron y lo ponen en alquiler para otro negocio. O sea, cada restaurante está adaptándose a la forma que se puede. Lo que menos nosotros queremos es hacer dos cosas. Aumentar los precios para poder aguantar, que es perjudicial porque inmediatamente es un impacto hacia el consumidor. Y lo otro que nosotros tampoco queremos es despedir gente. Y estamos en situación de que hay restaurantes que están despidiendo a más del 50% de su personal. En forma independiente, desde la asociación, Oliver, también están buscando alguna alternativa para poder incentivar de nuevo a esa gente, digo, promociones entre semana, mayor comunicación, interacción con el público. Nosotros como asociación estamos en este momento en un proyecto, en un proyecto que va a comenzar, queremos comenzar ahora el 15 de septiembre, finalizar en diciembre, que son para los clientes que acceden a los restaurantes de la ARPI y que gastan un monto de 100 mil guaraníes o más creando cupones y con esos cupones poder ganarse cenas gratuitas en algunos de los restaurantes, viajes gastronómicos tanto a Lima, Perú, como a Mendoza, Argentina. Estamos buscando alguna forma de incentivar a que los clientes que están todavía circulando para Asunción tengan como objetivo ir a los restaurantes de la ARPI y no a los restaurantes fuera de la asociación. ¿Cuál es el modelo gastronómico de la región que te parece interesante cómo trabajan? Perú, Lima, específicamente. Lima es de lejos el objetivo a que todo el mundo quiera alcanzar. Por supuesto, cada país adaptando a su culinaria. Nosotros no tenemos que olvidar que Paraguay es el maíz, es el arroz, la hierba mate, la carne. Esa es la esencia de la cocina paraguaya y, por supuesto, nuestros pescados, el surguí y el dorado. Así que estamos tratando de enfocar en eso. Hay cocineros, hay chefs que están trabajando en crear los platos nacionales o en buscar lo que era la antigua gastronomía guaraní y tratar de reflejar lo de eso en un plato moderno. Claro, porque me parece que la cuestión también puede pasar por ahí, porque cuando uno habla en la región y dice, bueno, ¿a qué país debo conocer en materia culinaria de gastronomía es Lima? O sea, cuando dice Perú, específicamente hacer el recorrido por... Totalmente. Hay un par de restaurantes que están renombrados dos de ellos están entre los 50 mejores restaurantes del mundo. Así que, evidentemente, Lima, Perú. Mucha gente también piensa en Argentina, ¿verdad? Buenos Aires es un punto gastronómico, un turismo gastronómico bastante fuerte, pero Asunción, yo creo que vamos a ir a buscar nuestra esencia, vamos a buscar nuestra cultura gastronómica y, como dije, no es a corto plazo. Hay que trabajar con... Varios ministros van a ser, pero llegar al objetivo de que Asunción sea un atractivo gastronómico. ¿Y las perspectivas que tienen, Oliver, para estos meses que quedan, de acá a este trimestre, el último, con este proyecto que van a iniciar en 15? Bueno, por este proyecto nuestro, nosotros queremos incentivar a mayor consumo a nuestros restaurantes y atraer a nuestros restaurantes. Pero la otra consigna es aguantar. Esta es la consigna, aguantar, porque no hay mucho que se pueda hacer. ¿Y con la situación que atravesaron con algunas determinaciones en el tema de las tarjetas de crédito, Oliver? Bueno, y en eso estamos todavía trabajando... ¿Cuál era el reclamo puntual? El reclamo puntual es dentro de nuestros costos consideramos que el porcentaje que nos saca las tarjetas de crédito es muy alto y que nos está perjudicando en una situación donde nos estamos ajustando el cinturón de todas formas, ¿verdad? Consumiendo menos luz, menos esto, menos aquello. Bueno, uno de los objetivos también era conseguir pagar menos comisión. Estamos en una transición de negociación. Está difícil. Hay que saber que hay un monopolio en el mercado. Hay una sola marca que maneja todas las banderas y maneja básicamente todos los POS. Así que hasta que no haya libre competencia en el mercado que se avecina para el año que viene, básicamente no hay muchas cosas que podamos hacer. Ya, pero el porcentaje ya está establecido. ¿No había forma de renegociar eso? El porcentaje está establecido. Quisimos renegociar eso tanto en tarjeta de crédito como débito. En tarjeta de crédito nos han dicho que no. En tarjeta de débito nos han dicho vamos a pensarlo. Lo han pensado. Es muy poco lo que nos han ofrecido. Es menos de 0,1% de deducción. O sea, es nada. Pero bueno, estamos tratando de llegar a una solución por lo menos en el tema de los alquileres, de los POS y también en que nos puedan ayudar en este incentivo que estamos queriendo hacer en esta promoción de aquí hasta fin de año con los sorteos que queremos hacer en los restaurantes. Ya, y en las tarjetas locales podría llegar a haber alguna negociación interesante. Y las tarjetas locales estamos acercando. Pero son de menos uso también, ¿no? Son, aunque vos no creas, tarjetas locales, son 120 mil plásticos dentro del Paraguay. Estamos hablando de marcas proporcionadas por cooperativas, ¿verdad? Y bueno, ya se nos han acercado porque ya han visto que tenemos este inconveniente y esperamos en algún momento también llegar a un acuerdo. Son mucho más flexibles que... Que las internacionales. Que las internacionales. Sí, sí, total. Bueno, Oliver, nosotros esperamos entonces para que hagan el lanzamiento. Vamos a charlar, si no es acá nuevamente, por teléfono para que nos cuente todo lo que va a hacer. Así que hagamos esta campaña. Ya estamos a menos de 10 días, ¿verdad? Ya la vamos a estar publicando y se va a hacer... Yo no puedo adelantar nada más, pero se va a estar convocando a una... A una conferencia. A una conferencia para avisar y contar que estamos con este proyecto. Bueno, Oliver, gracias por compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias a vos.